hola a todos bienvenidos a mi canal esoteric rd mi corazón de acuario vamos a ver qué viene para ti para los clases cuarianos te veo aquí limita déjame ponerla aquí porque imagínate te veo aquí restringiendo te un poco inseguro pensando sobre una situación algo que realmente te cuesta mucho superar o una situación en la que alguien va a salir herido yo veo aquí desamor yo veo aquí angustia yo veo una persona que simplemente se siente como confundido y no sabe qué esperar de lo que está sucediendo no sé si eres tú no sé si es tu persona tú sabrás ya entendí mi corazón tú estuviste saliendo con una persona casado con hijos que te estaba diciendo que esa relación en la que está viviendo es una relación en la que la cosa no estaba muy bien y esta persona o le conociste en el trabajo puede ser que sea tu jefe o un compañero de trabajo o un supervisor una vaina así yo una relación de tres donde hay alguien que está sufriendo muchísimo por ese tema y siento que ya es hora o de tomar una decisión o de reconocer que esto no va para ningún lado y que no tiene futuro de ninguna forma ten mucho cuidado si es que no le has conocido porque quizá te esté confiando ahora yo no veo felicidad que te voy a ver a ti dándole demasiadamente a la situación con esta persona y realmente no te conviene literal esa carta es lo que me dicen es ten mucho cuidado de no aferrarte o enredarte con una persona que esté infelizmente casado o infelizmente separado no te permita hacer el segundo plato de la mesa eso es lo que me está diciendo esa combinación de esas cartas ten cuidado acuario vamos a ver que lo que está pasando aquí hay una persona que está manipulando las cosas está vendiendo sueños está vendiendo ilusiones este hombre esta mujer es bastante extravagante en lo que hace y lo está haciendo para poder convencerte de que quiere algo contigo esta persona desde un principio tú te diste cuenta o sabía que tenía una relación o algo así o que está casado o algo así y a pesar de todo eso tú te ha hecho el loco la loca no le has prestado atención a lo que deberías de haberle prestado atención con relación a esta persona no todo lo que ve que es oro y tú lo sabes pues estás viendo que esta persona y tú si es que ya estás involucrado van en círculo veo aquí una energía muy fuerte de una brujería de un amarre de un ritual algo que alguien hizo para mantener a la otra persona pensando todo el tiempo en el otro míralo aquí me sale dos veces me sale que fue en el trabajo me sale con este mazo aquí y me sale con esta otra persona aquí esto es una relación que se desarrolló en la oficina en el trabajo de él o en el tuyo la cuestión que ustedes se conocieron trabajando o que se encontraron en algo de trabajo yo no sé pero a ti no te conviene involucrarte en esta conexión puede ser que sea el dueño no importa no te conviene vamos a ver por qué que me están diciendo desde que empecé la lectura eso tiene que tú siempre te está metiendo en lo que no te importa porque yo mi hermano mire ahora lo que le voy a decir yo estoy aquí para interpretar la vaina y si eso lo que me están diciendo que te diga yo tengo que decirlo como tú quieras esta persona te está utilizando inteligentemente te está utilizando se está haciendo el pendejo o la pendeja como que cree que tú eres tú pero tú no eres tú pido que lo que te ha pasado a ti mi corazón si tú eres una persona tan inteligente y como que siempre está volando ahora te embrujas te te enredaste te estás en esta enredadera o en esta trama de esta persona simplemente porque quizás en ese momento no sé qué fue lo que te dio tuviste alguna etapa en tu vida donde tú estaba como dicen como se ponen los viejos en cenil que sé yo qué fue lo que te dio porque esa no eres tú te dejaste involucrar hay que bien esta persona tiene dice que tiene problemas en su casa que la relación no está bien que si él pudiera si ella pudiera yo pudiera elegiría a ti porque mi familia mi pareja mi mujer mi esposo no me valora no me da lo que yo quiero es una persona que siempre me han me ha mantenido en una relación incierta yo quiero ser tu amigo yo quiero que alguien me dé un consejo yo quiero alguien que me ayude o que me y tú de buena persona viniste caíte mierda yo estaba preguntando qué era lo que te había pasado esta persona vino como con una historia de camino de esa de película de vaquero y no sé qué fue lo que tú se la compraste full yo me estoy separando porque es que yo soy infeliz mentira esta persona todavía se va a mantener casado casada y aquí tú te estás dando cuenta de que todo este embrollo toda esta historia que esta persona hizo simplemente lo hizo para retenerte a ti y para mantener esa conexión como están yo veo que una relación de desahogo acuario se está cogiendo a ti como el como se dice el entretenimiento porque como tú eres tan sensual tan independiente tan tú tan esto tal otro que a ti no te importa nada tú disfruta todo ta 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 pero ya te va a afectar eso de alguna manera o te va a bloquear las oportunidades que realmente te convienen o una persona que realmente te conviene simplemente porque esta persona de alguna manera u otra con esta energía kármica porque lamentablemente el caso esta es una energía kármica porque yo lo digo porque tú no te suelta de una relación que no te está dando la felicidad que estás buscando o la libertad que está buscando si te da comodidades puede ser porque otra persona es bastante espléndida que te da muchas cosas y regalitos invitaciones salida pero tú te sientes infeliz entonces dónde está el que del asunto aquí te vas a mantener toda la vida en esto creyéndole todo la estupidez que esta persona tiene siente dice y hace no y ahora tú estás viendo las cosas con claridad yo veo aquí una confesión que está llegando porque tú vas a entrar o has estado entrando en una en una depresión en un proceso en donde tú estás reevaluando la prioridad y lo que realmente tú quieres en una conexión y esta persona te está diciendo yo me voy a divorciar de verdad así yo me voy a divorciar de ti yo voy a hacer todo por ti tú va a ver que si yo te impuesto para ti vamos a ver si es verdad que se va a divorciar porque yo no veo eso hay a ver que disertaron háblame de este hombre ahora veo un amarre veo un arreglo veo una petición de una vela prendía de alguien queriendo que esto cambio de alguien queriendo que esto funciona de alguien pidiendo que se separen o de él o ella buscando la manera de que tú no le dejes pero veo una vela prendía de una petición alguien está haciendo eso a propósito para retener a alguien ya sea tú a él él a ti ella a ti tú a ella yo no sé realmente se va a divorciar se va a separar esta persona de acuario no no se va a divorciar tú sabes por qué no sé divorciar porque a esta persona le criaron en su casa su forma de vida es tú te casaste es la mujer principal tuya tu esposo tu esposa tú no puedes separarte porque si te separa de esa relación simplemente tú vas a ser catalogado como un responsable un irresponsable o moralmente eso no está bien a pero si es moralmente cuando se quiera acostar contigo ahí sí mi corazón esta persona te está manipulando te está diciendo que se va a divorciar que se va a separar eso es mentira esta persona va a mantener esa conexión porque se siente muy bien en esa conexión o ella se siente muy bien en casa conexión simplemente tú eres como el desahogo de la monotonía de esa de esa relación está muy enamorado todavía de esa persona pero le gusta la sexualidad que tiene contigo si se ha cuestionado esa persona de que si está bien o mal mantener la conexión contigo si está haciendo lo correcto pero mi amor es que le gusta que tú eres demasiado qué te digo tú eres demasiado directa tú eres demasiado salvaje o muy salvaje tú eres así como que tú dices la cosa crudamente pero tú eres tan inteligente que te has comprado la idea que el sueño que esta persona te ha vendido cuando muchas de las cosas que te está diciendo son mentiras y vuelvo y te digo tú estás llevando una carga por las comodidades por los beneficios que esta persona te ofrece pero tú no te sientes feliz es hora tú sabes que ya es hora de soltar de buscarte una relación con alguien que te entregue a ti lo que a ti te conviene y de no seguir pensando o dedicándole tu tiempo a este que está jugando contigo y te veo a ti se pateándote diciendo no ya quedó yo no quiero no me conviene tú me estás vendiendo historias me tienes retenido retenida yo necesito una nueva persona y llegan dos enamorados nuevos que te ven a ti como la mujer ideal o el hombre ideal o que ven en ti lo que esa persona simplemente vio pero que está utilizando y que no quiere que otra persona tenga y tú te vas a dar la oportunidad porque porque tú estás buscando cierto equilibrio en tu vida cierta estabilidad buscando una persona que tenga el tiempo para entregarte el amor que tú quieres lo que tú deseas en tu vida tú estás cansado de ser como la segunda en esa relación y es que lamentablemente para esa persona tú estás buscando un cambio de rutina de emociones una relación que te dé felicidad una relación con alguien que tú puedas llamar y decirle mira yo quiero salir contigo yo quiero ir para la playa vámonos no quiero que el para el cine vámonos quiero salir contigo de mano por la calle vamos o sea tú entiendes que ya lo correcto es soltar porque tú necesitas una relación en donde te den lo que tú siempre has deseado y la rutina de esta relación en una persona que no te puede dar el 100% del tiempo te tiene cansado cansada y aunque hay mucha sexualidad aunque es intensamente pasional y excitante yo te veo a ti soltándote de eso porque te fue como una obsesión una droga me gusta yo quiero me gusta yo quiero y no lo soltaba pero ya tú estás viendo los ojos y teniendo una epifanía te sentías bloqueado bloqueada te ha sentido como la víctima muchas veces si es verdad te manipuló ok está bien pero está despertando y hay dos personas nuevas que están llegando con esa energía locos locas esperando a que tú sueltes a otra relación que te dé la oportunidad de vivir intensamente y que te encuentres con ellos porque te vas a encontrar rapidísimo con esas personas todo depende de ti yo veo aquí que tú está estabilidad económica inclusive aunque pierdas un poco por lo que esta persona se aleje o que tú te lees de esta persona pero tú te vas a repuntar de una manera diferente porque tu energía se va a volver más fluida y van a llegar bendiciones para ti porque tú estás involucrado en una relación en la que ni eres tú feliz ni él es feliz ni la hipótesis felicidad y mucha sexualidad pero esas personas simplemente esos vacíos que tienen esa otra relación está buscando llenarlo contigo y que yo sepa tú no está en un buffet de que hoy no quiero pollo mañana quiero que eso o que mayor no quiero pollo mañana quiero ser yo sea dime yo te veo a ti detrás de una relación que valga la pena que te dé seguridad y estabilidad y tú estás tomando las decisiones correctas para poder salir es hora ya de tomar esa decisión mi corazón de acuario iniciales asociadas a esta lectora recuerda que las iniciales hay no signos cáncer tauro capricornio cáncer fuerte piscis sagitario libra capricornio aries escorpio piscis leo acuario esos son los signos que yo veo asociados a esta lectura iniciales asociadas a tu lectura acuario recuerda que las iniciales para mí son señales puede ser lo que sea tú lo vas a reconocer en momento y aquí en adelante o en esta semana no sé tú lo vas a recordar lo vas a reconocer p r w s c k j d d efe y la letra h déjame tu comentario dime qué te pareció esta lectura nos vemos en la próxima hasta luego bye